Promoción 2013 del Colegio Mecenas, este es su acto de colación. Otro año que va terminando y con mucha alegría, porque al ser la promoción 2013, pese a que a los chicos no les gusta que les diga la tercera promoción, ya es un camino emprendido y que seguimos recorriendo. ¿Qué se ha hecho en este año? Se han hecho muchas cosas. En los años anteriores yo venía prometiendo que íbamos a trabajar con instituciones y este año hemos trabajado fuertemente con una institución, el OACNU, y además hemos incorporado la participación del Rotary a través del Rotarac. Y eso para mí fue un momento decisivo. Creo que es algo que vamos a profundizar en los años que vienen. ¿Qué esperan de estos egresados, profesor Meder? Yo espero para ellos lo mejor. Ellos han formado una parte muy importante de Mecenas, le han otorgado a Mecenas parte de un espíritu que ellos incluso todavía no se dan cuenta de lo que voy a hablar en el discurso de hoy, pero creo que la comunidad que han logrado organizar entre todos los chicos de todas las promociones es en gran parte mérito de ellos. Ustedes van haciendo un seguimiento de los egresados. ¿Qué estudian los chicos y cómo les va yendo? Bueno, nosotros hemos tenido egresados en las más diversas carreras. No es que haya una preferencia en particular, si bien las ciencias económicas van adelante, digamos. Pero más allá de eso, todos estos chicos tienen expectativas distintas. Y eso es en mérito de ellos, de haber aprovechado este sexto año, de haberlos acompañado nosotros hasta las orientaciones vocacionales, a la presentación de las carreras, llevarlos a las ferias de las universidades, e incluso haber traído a profesionales del medio que hablen sobre las carreras que ellos hacen. A lo largo de estos tres años, desde que estoy ejerciendo la rectoría, hemos tenido charlas de distintos tipos de profesionales y les fueron abriendo los ojos. Así que ellos tienen por lo menos una amplia visión de las posibilidades que tenían. Gracias por invitarnos. No, al contrario. Gracias a ustedes por venir y estar siempre con nosotros.